Nicaragua diseña celebrará bajo el lema talento y creatividad que trasciende su treciava edición de arte, cultura, moda, diseño e innovación. Es por esto que abren su convocatoria para artistas profesionales y apasionados por el arte, el diseño y la moda durante el periodo del 11 de julio al 11 de agosto. Buenas noticias con las que estamos iniciando, lanzando esta nueva convocatoria abierta para conocer nuevos talentos de cara a la 13 edición de Nicaragua diseña. Con ese lema tan hermoso que estamos trascendiendo realmente, estamos proyectando el talento nacional pero siempre inspirándonos en trascender más allá. La creatividad que nos inspira a hacer nuevas creaciones, a trascender más allá de las fronteras, a seguir creando y a seguir soñando juntos. Damos formalmente el inicio de la convocatoria abierta a lo largo de un mes, del 11 de julio al 11 de agosto, donde pueden enviar su información, llenar su ficha de inscripción en la página web de Nicaragua diseña y también estar pendiente de nuestras redes sociales donde vamos a estar compartiendo noticias de este proceso. La fecha tan esperada de este magno evento se realizará el 25, 26 y 27 de octubre, donde celebrarán la creatividad que no solo emerge, sino que también la perfeccionan, evolucionan y proyectan hacia el futuro, mejorando sus habilidades y adquiriendo nuevas experiencias que les permitan acceder a grandes oportunidades. Así que yo, en nombre de todo mi equipo de Lolof Palme, le doy la bienvenida a Nicaragua Diseña y ratifico que siempre Nicaragua Diseña es bienvenido en esta casa. Quienes a través del Instituto Nicaragüense de Turismo han venido acompañando el esfuerzo de Nicaragua Diseña a lo largo de estos 13 años de esta vitrina y esta plataforma, que no solo promueve el arte, el talento y la moda, sino la innovación y la creatividad de nuestro pueblo y que a través de Nicaragua Diseña también se promueven las bellezas naturales, culturales, de la identidad de Nicaragua, no solo aquí, sino a nivel mundial. Quienes deseen ser partícipes en esta treciava edición de Nicaragua Diseña 2024, pueden inscribirse en el sitio web www.nicaraguadisena.com, donde seguirán los pasos y requisitos para ser partícipes de esta edición. Con imágenes de Guillermo Quirós, informó para Crónica TN8, Wendy Guido.